Así es, afortunadamente hoy un día tan importante donde en honor a aquellas personas que perdieron la vida se hacían o se pretendían algunos simulacros en algunas instituciones educativas y en unos comercios de aquí del municipio, pues al poco tiempo, a la 1 y 15 aproximadamente se sienta este sismo donde sí se siente que fue de magnitud y bueno se activan todos los protocolos. Que se deben a este sistema de emergencias y bueno se hacen los recorridos correspondientes principalmente a instituciones, a los edificios que tenemos en este municipio más grandes y bueno hasta el momento pues solamente cuarteaduras en algunos domicilios, en el caso del hospital de Xalacapan, en el área del naturista, hay una parte donde se presentan algunas fisuras, cuarteaduras y bueno que posteriormente se harán los trabajos correspondientes para que se hagan levantamientos. Así es, tenemos conocimiento por reportes que tenemos de protección civil del estado que en ese momento se encontraba valorando un simulacro que hubo desprendimiento de robo en alguna parte de las aulas y algunas cuarteaduras y bueno se tienen que hacer las visualizaciones e inspecciones correspondientes para determinar si es funcional aún o definitivamente no se ocuparía esa parte. Así es, tienen que hacer el protocolo todas las instituciones a través de CORDE o a través de protección civil, tienen que, todas las instituciones educativas tienen que hacerse los, las inspecciones correspondientes, hacer la valoración para que una, exactamente emitir un dictamen de, si son factibles de seguirlas utilizando para que los alumnos puedan regresar con bien a seguir tomando sus clases correspondientes. Así es, estamos avanzando poco a poco, son varias instituciones educativas, varios lugares donde tenemos ya los reportes que están atendiendo. Estaremos visualizando en un rato más la escuela Carlos Betancur Molina que también ya se emitió el reporte e iremos a detallar más de fondo la escuela Benito Juárez y bueno poco a poco iremos avanzando. El INE también es otra parte importante de un edificio de Benito donde también como sea una dependencia de gobierno tiene que visualizarse porque hay acumulación masiva en momentos determinados de población civil. Afortunadamente el municipio estable tenemos daños muy ligeros, solamente cuarteaduras en algunas partes, algunas instituciones ya presentaban esas cuarteaduras, se prolongaron un poquito más, pero bueno son en paredes, afortunadamente lo que son castillos, traves y eso, pues hasta el momento pues siguen sin ningún daño y eso es lo importante a valorar en una inspección. Así es, nosotros monitoreamos todas las localidades, están emitiendo sus reportes como tal de instituciones educativas, de vías de comunicación y hasta el momento todo estable, te repito, son pocos reportes que tenemos en algunas instituciones educativas, algunas casas particulares y bueno a través de este día y todo lo de la tarde, haremos las respectivas inspecciones que corresponden para ir valorando toda esta parte. Se fue evacuando el hospital y escuelas que estaban en ese momento en clases también activaron sus protocolos y salieron. Así es, en ese momento la escuela Benito Juárez, por datos que tenemos del coordinador general del estado, se encontraron en ese momento, me dicen que en ese momento fue cuando se activó el sismo y bueno se activó todo el protocolo, se hace la evacuación correspondiente y en el tema del hospital tienen que hacerlo, ya habíamos tenido pláticas antes de que presentarse un sismo tienen que sacar a la gente y en este caso lo hicieron, salieron tres pacientes que estaban haciendo atendidos de gravedad, por decirlo así, una persona en parto y bueno toda la gente que se encontraba alrededor de un promedio de 100 gentes evacuaron toda esa parte, salieron al punto de reunión, platicamos algunos puntos importantes que deben valorarlo y tomar en serio y bueno posteriormente se hizo el recorrido a todo lo que es la estructura del hospital y detectamos solamente las cuarteaduras en el área de medicina tradicional y es donde más tarde pues se tuvo que ya regresar a sus actividades para tener un consenso más determinado y principalmente darle un tiempo de aproximadamente 30 minutos esperando una réplica y que bueno así luego pero fue de menor magnitud.